¿Cómo estornuda? ¿Un jitomate? ¿Por qué la computadora? ¿Fue al doctor? Porque tenía un virus. ¿Cuál es la mejor cura para la caspa? La calvicie. ¿Qué le dijo? ¿Un cero a un ocho? Me gusta tu cinturón. ¿Cuál es el café más peligroso del condado? El expreso. ¿Por qué la escoba está tan feliz? Porque va riendo. ¿Por qué a los esqueletos no les gustan los días fríos? Porque se calan hasta los huesos. Una rata le pregunta a la otra. ¿Qué haces allí sentada? Esperando un ratito. ¿Cuál es el animal más antiguo del mundo? La vaca, porque está blanco y negro. ¿Cuál es el animal que más dientes tiene? El ratón Pérez. ¿Cuál es el animal más antiguo del mundo? 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 Gracias por ver el video